¿Qué es el viaje a las estrellas? ¿Qué es el viaje a las estrellas? Tiene Amazonía, tiene muchos secretos en la Amazonía, indios muy antiguos, fíjate el cañón del Chiriquete, ¿cierto? Descubrieron una cantidad de cosas todavía inexploradas. Impresionantes, o sea, el mismo Jeff Bezos vino a conocer ese cañón. La Sierra Neva de Santa Marta, que son, digamos, los indígenas más antiguos del mundo. Entonces, tenemos cosas espectaculares, pero aparte de eso, también es un país de contrastes. Sí, señor. Solo tenemos los grupos armados, solo los tiene Colombia, que solo los tiene Colombia. Tiene pandillas en cada una de las ciudades que solo las tiene Colombia. Índice de asesinatos que solo los tiene Colombia. Pero también, por otro lado, tiene personas maravillosas. Y gente muy bondadosa que está ayudando, que está buscando siempre cómo hacerse a la vida de una manera digna. Y eso son la mayoría, ojo con eso. Porque construir un edificio lo tienen que construir cientos de personas. Destruirlo le toma solamente un minuto a un maniático, a un loco. Entonces, hay un misterio con Colombia porque siempre la han querido destruir. Inclusive, antes, hace algunos años, yo escuché que en Cuba estaba la mayor hechicera reuniendo hechiceros, precisamente irradiando mucha negatividad para Colombia. ¿Por qué? Porque ya habían cogido parte de Latinoamérica, toda esa parte oscura, y ya necesitaban Colombia, porque Colombia es estratégico para todo. Para todo, absolutamente. Pero se encontraron en que Colombia iban en un centro de luz planetaria. O con lo que se encontraron. Se encontraron con Arcángel Miguel, con la Virgen, con muchos seres protegiendo este territorio. Y ojo, el corazón de Jesús. Sí, señor. El corazón de Jesús, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar ahora. Pero definitivamente, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de por qué Colombia es un centro energético tan importante para el planeta. En este caso, toda la energía que se mueve a nivel de América es muy especial y da una calificación energética a cada uno de los países. Colombia es protagonista de toda la energía planetaria por una razón muy importante. Y es que Colombia físicamente es el corazón de Gaia, es el corazón de la Tierra. Entonces, dentro de todo cuerpo viviente siempre recobra mayor importancia su corazón y su cerebro. El cerebro planetario es Antártida y el corazón planetario es Colombia. Y ya pues a nosotros se nos habían dejado varias pistas para que nosotros supiéramos que Colombia es el corazón. Ya que cuando la cordillera entra en Colombia, siempre entra aquí en Colombia y se divide en tres ramales. La cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. Y esto tiene un porqué, porque dentro de todo corazón siempre hay una llama trina. Y la llama trina ancla la energía de la sabiduría con el rayo dorado o amarillo, la energía de la voluntad con el rayo azul y la energía del amor incondicional con el rayo rojo. Entonces, estas tres cordilleras vienen a activar cada una de esas tres frecuencias. La cordillera azul de la voluntad se ancla en la cordillera oriental, donde está la ciudad de Bogotá. La cordillera amarilla o dorada se ancla en la cordillera central, donde está la ciudad de Medellín. Y la cordillera occidental ancla el rayo rojo o rosa, que es el amor incondicional, que es donde está la ciudad de Cali. Y pulsa a nivel físico en estos tres territorios específicamente, aunque también en todas las ciudades, a lo largo de toda la cordillera. También nos dejaron, digamos que muchas otras pistas, ¿cierto? Como Colombia, que es el país del sagrado corazón, como muchos lo dicen, pues eso es real. Eso es cierto, no es solamente un diricho. Colombia es el sagrado corazón de Gaia. También, obviamente, miramos esa llamatrina en la bandera de Colombia. Eso no es casualidad. Colombia pulsa la energía, una energía femenina, una energía del corazón, fuertemente. Y en este momento, pues, nos están haciendo un llamado a que todos los colombianos nos identifiquemos como parte de las células del corazón de Gaia. No solamente los colombianos, no solamente las personas, sino que también todo, todo ser vivo que habita en Colombia es una manifestación hermosa de toda esa vibración del corazón. Por eso, nosotros, digamos que somos muy reconocidos a nivel del planeta, no solo por la alegría, sino porque aquí nosotros somos muy amorosos. Y eso no es gratuito. Eso tiene algo que ver de la energía que a nosotros nos frecuencializa como el corazón planetario.